En nuestras familias, les dice que tenemos que dar esa milla extra, ¿verdad?, para poder llegar a ciertos objetivos. Hay que dar ese poquito, un poco más allá de ese 100%, ¿verdad? Porque, de todas formas, la carrera, la iniciamos, por ahí no me acuerdo dónde fue que leí o estuve escuchando, que, en efecto, no era una carrera igual, puesto que me mantuvieron, la carrera era de 100 metros y 20 metros me mantuvieron a mí y no me dejaron salir. Ya cuando salí iban otros 20 metros delante, entonces había que hacer un buen esfuerzo para poder llegar a tiempo, ¿verdad? Accesar, por ejemplo, a financiamientos, ¿verdad?, para lograr crecer, hacer crecer un negocio, pues quizás es un poquito más difícil en el sentido de que hay que estar ahí. Vamos a ver, son cosas que quizás el que está al frente de uno a veces no cree que un emprendimiento, o no está acostumbrado, ¿verdad?, que un emprendimiento o que una aventura empresarial, ¿verdad?, pueda ser llevado a cabo por un afrodescendiente X o Y o Z. Entonces, quizás las dificultades han sido más en cuanto a accesos, ¿verdad? Entonces, inclusive, sucede, tenemos diferentes realidades. Vamos a ver, aquí en el área metropolitana, pues hay bastantes esfuerzos, bastantes profesionales, que hemos hecho carrera o hemos organizado, hemos estado en la parte de empresa, llevando, digamos, apuestas, todo lo que es el resolver, el pagar salarios, el tener todo al día, ¿verdad?, el conseguir clientes, pero también hay otras realidades, por ejemplo, región Caribe, donde yo diría que, vamos a ver, es una región que está subestimada en el sentido de que, hoy por hoy, podría tener mucho más inversión, y hay inversión que no ha llegado por X o Y, cosas más, inclusive relacionadas con esto, en el sentido de que, no se da o no se le permite, ¿verdad?, ese desarrollo. Entonces, si es cierto, debe reconocer ahora, Sasha decía que, bueno, hay ciertas expresiones y demás que ya están en el ser, ¿verdad?, y que muchas de ellas, a pesar de ser racistas, podrían ser, inclusive hasta inconsciente. La persona que lo hace, a veces, es bueno, no lo reconoció así y se disculpó, pero tenemos los casos en que alguien también dice, bueno, no, simple y sencillamente está, pueden darse los casos que esta área no se va a desarrollar, simple y sencillamente porque no me parece, ¿verdad? Entonces, dificultades, quizás los accesos, ¿verdad?, en igualdad de condiciones, hacia ciertas cosas que son normales, digamos, para una empresa o un emprendimiento.